Venía saliendo la luna, mi querida me esperaba Me habían cueteado los verdes en el rial de Santa Clara Pero traía un buen caballo, me le pelea la cordada Ahí pasé aquella noche, con la mujer que yo amaba A las seis de la mañana, mi caballo relinchaba Había venteado el peligro, la casa estaba sitiada Yo le puse la montura, le subí un tiro a mi escuadra Mi querida abrió la puerta, espero que le ordenara Entre una nube de polvo, mi caballo me salvaba Les descargué la pistola, eso lo hice de pasada Y les tumbé de rurales, y al jefe de la cordada Me les pelé entre los cerros, subí a la ermita sagrada Por la sierra de Durango, el gobierno me buscaba Pero cambiaron de rumbo, pensando en una emboscada Sabían que allá andaba cerca, la gente de Ignacio Parra Habíamos robado el pago, oro y un precipitado En mulas lo trasladamos, a la ciudad de Camargo Allí mismo lo entregamos, a un gringo del otro lado Adiós real de Santa Clara, papi, mi lerdo y blanco Donde se oían retumbar, los cascos de mi caballo Adiós mi rancho bonito, panuco de coronado